Monasterio, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Hoy interesante entrevista a una zapata que dice oye, que estoy ahí voluntariamente porque gano bastante dinero y que es esto de sexismo, de cosificación. Si no quisiera no estaría ahí, además de que ella es enfermera, evidentemente, y esto lo hace en sus ratos libres. Claro, es que una vez más el feminismo, este retrogrado, quiere marcar las pautas, ¿no? Habrá que ver, si critican igual otras cosificaciones, como por ejemplo el día del orgullo gay. A ellos también les cosifican, y a ellas. A los que van... Con el torso desnudo. Claro, casi desnudos por la calle. Eso no es cosificación. Perdona, María Rocío. Bueno, yo lo primero quería felicitar a Jacob Ben-Daram, que es el que lanza el vídeo, ¿no? Y yo estoy muy contenta de que Marta Sánchez se sume a este amor por España, porque al final es la expresión... O sea, cada uno, cada uno de los españoles, tenemos que mostrar el amor por nuestra patria. Y me parece estupendo que un artista lo haga. Y me alegra muchísimo que otros políticos ahora se sumen a esto. Porque cuando nosotros en Vox llevamos años terminando nuestros mítines con el himno de España, al final, al principio, nos miraban con extrañeza. Y entonces a mí produce muchísima alegría que ahora seamos muchos más los que creamos y nos encante terminar con el himno de España. Y me hace gracia ver a Calvo decir, el Partido Socialista, decir que no se pueden utilizar los símbolos que se lo diga a Pedro Sánchez con el banderón detrás en el mítin, ¿no? Esta señora, de verdad, que es que es unas cosas que son tronchantes. No sé, yo creo que está bien y tenemos que... Y decías, ¿qué habrá pasado en Miami? Pues fíjate, en Miami probablemente lo que ha visto es a muchísimos cubanos, como yo, tiene la nacionalidad cubana, yo tengo a la española y la cubana, y que te hablan continuamente y añoran su patria, no pueden volver precisamente porque llega un tipo como Pablo Iglesias, que les dijo, prometió la igualdad y dijo que la patria era la sanidad, la educación y destrozó el país, y están en Miami y no pueden volver. Y se han quedado, son casi... añoran su patria y probablemente ya ha estado rodeada de eso, yo acabo de volver de ahí, y cada persona con la... he hablado con miles de conductores, de coches, de trabajadores, de gente, y todos eran cubanos, y todos te hablan de cómo les gustaría volver algún día a Cuba, cómo añoran su patria, cómo la quieren, y qué suerte tenemos los españoles de poder, bueno, pues vivir en España y tener... Y yo creo que es algo que tenemos que valorar y tenemos que conservar, y lo valoraremos, lo conservaremos, si cada uno de nosotros, en nuestro ámbito, nos mojamos a defender lo que es nuestra nación, porque España somos todos, no es solo los políticos, somos todos. Entonces, bueno, pues es un ejercicio que deberíamos hacer todos, y a mí me encanta el gesto de Marcos. Venga, opinión, Rocío, si te parece, vamos a ver cómo veis este asunto, ya que tenemos aquí a Irene, vamos a aprovechar para preguntarle lo que creáis oportuno, venga. Bueno, yo creo que este feminismo es un cinismo brutal, ¿no? Es un ataque a la libertad, yo creo, porque ella voluntariamente está ahí, ¿no? Y es el mismo feminismo que luego no critica cuando la mujer es sometida a ponerse el hijab, y va con ellos de manifestación, porque estas personas feministas son las que estaban en Washington con las mujeres cubiertas, y cuando son sometidas a cubrirse, no dicen nada, ¿no? Claro, es que tenemos un problema. O no dicen nada cuando el Día del Orgullo Gay vemos a un montón de gente subida en carrozas, exponiendo su cuerpo, eso no lo critican, entonces no se entiende, ¿no? Y este feminismo tampoco dice nada cuando hablamos del vientre alquiler que afecta a un tercero que es un niño que se queda sin derechos, porque aquí es una decisión personal de una persona madura, que voluntariamente y sin tener una necesidad extrema, elige un trabajo. Pero estos feministas no salen en manifestación a decir que el vientre de una mujer no se puede alquilar y que afecta a un tercero, a un niño, etcétera. No salen a decir eso. Es un feminismo que es humillante para la mujer, porque pretende que a la mujer nos contraten por cuotas en las empresas, y que pretenden que no entremos por nuestro trabajo, sino porque hay una cuota que obliga a que entremos las mujeres en las empresas. O sea, es que realmente, y pretende colocarlos el sanbenito de que somos víctimas siempre, el victimismo, pretende enfrentarnos al hombre. O sea, es que está trasnochado, es retrógrado, es contrario a la libertad, es humillante para las mujeres. ¿Qué más se puede decir de este feminismo? Es que teníamos que estar todas en la calle. O sea, crees que se están haciendo un flaco favor, Rocío, por decirlo claramente. Claro que sí, claro que sí. Es que es una vergüenza, es una humillación para las mujeres. Es que el feminismo se ha quedado sin discurso. Es que el primer feminismo de las mujeres que luchaban por el voto de la mujer del sufragio femenino, las primeras mujeres que luchaban por la educación de las mujeres a las que efectivamente no teníamos acceso hace un tiempo, sí estaba justificado, pero una vez conseguido esos derechos, ¿de qué está hablando este feminismo? Es un feminismo ridículo, vergonzoso. Yo siento vergüenza. Pero una cosa importante. ¿Por qué se nos tiene que ver con un colectivo débil en que un lobby o el Estado tiene que venir a protegernos? No, no, sí, sí, porque dice, no se están metiendo con ellos, simplemente están como intentando proteger. Es que nosotros no necesitamos... No, sí, sí. Pero en el fondo se está diciendo eso. O estos colectivos feministas quieren eso. Y el Estado y todo este sistema entra a eso. Entra a tratarnos como un colectivo a proteger. La mujer débil que tiene que ser protegida. Es que lo que tienen que hacer es quitar sus manos de... O sea, dejar de utilizarnos los políticos como un colectivo, dejar de utilizarnos los lobbies como un colectivo a proteger. Y tratarnos en igualdad de las condiciones hombres y mujeres. Y ya está simplemente lo que está reflejado en la Constitución. Que por nuestra orientación sexual no se nos trate y no se nos dé privilegios ni una protección especial. Porque eso resulta humillante. Entonces no necesitamos, ni a estas feministas, no necesitamos al Estado que saque leyes para nosotras, para protegernos. Porque no somos... No, sí, sí, pero vamos por ahí, vamos por ahí. Claro, vamos por ahí, vamos a... No nos metemos con ellas, pero hay que quitarles de este trabajo porque hay que protegerlas. En esto, en concreto, en los deportes del motor y la presencia de azafatas en los deportes del motor, los políticos, o al menos en España, no han jugado... No, pero bueno, están continuamente sacando leyes en que están diferenciándonos a las mujeres y queriéndolas dar privilegios, igual que a otros colectivos, que a mí me parece indignante. No han jugado ningún papel, los españoles a lo mejor no, pero la Fórmula 1 no decide esto porque no haya por detrás algo político. O sea, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rocío. Claro, pero este ha sido un punto de inflexión muy importante, que estos señores estén sentados en el banquillo. Porque estos señores, que tuvieran una molesquina en el cajón de su mesa y pensaran que nadie iba a ir a por ellos, muestra la impunidad de la que han gozado durante todos estos años. Estos señores estaban en la operación diálogo con nuestra vicepresidenta, en que se estaba hablando de la impunidad. Claro, es que nadie pensaba, no pensaban que iban a ir a por ellos, porque durante 30 años nadie ha ido a por ellos. Nadie ha tenido la voluntad política de ir a por ellos. Y esto es un punto de inflexión muy importante porque ahora se ven en el banquillo. Y ahora se ven que realmente pueden acabar muchos de ellos en la cárcel, que es como tienen que acabar por el bien de España. Y además, claro, todos estos van a cargar contra Pusdemont, que es el que está afuera, pero no nos engañemos, el independentismo modula la intensidad, según le conviene. Y tiene recambios, y a uno lo dejará en Bruselas, otros pasarán por la cárcel, pero modulará su discurso. Y al final llegaremos a aquello que decía Rajoy una semana antes de la declaración de independencia en un vídeo publicado en El País, que decía, tengo ganas de que vuelva el nacionalismo pactista. Y esta no será una declaración, si la hay, simbólica, y no tendrá efectos jurídicos. Qué casualidad, lo mismo que dice en el banquillo la señora Rovira, ¿verdad? Es que a mí, es que yo otra cosa no, pero memoria, no tendrá efectos jurídicos, no tendrá efectos jurídicos. Es que parece mentira, es que hasta que Vox no estaba personado ahí, estos señores se consideraban impunes. Es que sobre la mesa estaba, que, oye, chicos, a veces os portáis bien y llegamos a un pacto y volvemos a empezar. Empieza la rueda a empezar. Y es importantísima la declaración mañana a Artur Mas, porque Artur Mas es el gran muñidor, junto con otros que han sido sus cómplices, porque también hay que recordar que estos señores no hubieran llegado donde han llegado, si no hubieran tenido al PP y PSOE durante muchos años, sentándose en la mesa con ellos, dándole lo que es de todos los españoles. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y esta es la importancia política que tiene esto. Que hay un punto de inflexión y que estos señores por primera vez no son impunes y por primera vez ven como que se detiene a su gente y como están hablando con el gobierno de una cosa y les están deteniendo a la gente por otro lado. Se acabó. Entonces, vamos a ver cómo acaba esto. Esto ocurría en el Supremo y no quiero...